buenos días antes de la noche bueno gente que voy a mostrar ahora cerca de la tortuga y la tortuga pueden ver en menor ira ya que no hay nada de sol casi parece como que el punto del sol el sol antes entra por aquí ahora está como por aquí para mí que por la época del año como han dado y como está entrando diciembre el sol a veces cambia la edificación hay parte que a veces el sol de aquí antes el sol llegaba hasta ahí ya casi no da sol ahí a mi que por la época del año en que lo encontramos ya ustedes saben entonces allá cuida un chín de sol a la tortuga pueden ir para allá la cosa que imagínense todavía se meten medio asustados en el baño, perdón por el mensaje bueno aquí el término lila, si hay unos cuantos gupi aquí, no sé si lo pueden ver ahí en el bebé así miren ahí están, una cuanta hembra, una cuanta cría, uno cuantos machos a ver si ahí se dan, miren como el cría ahí, ahí están los gupi miren ahí, miren, hay unos cuantos abajo, miren ahí, así que ya saben ya, la tortuga ya saben no les caen atrás ya que está como estábamos en diciembre, época de frío, la tortuga cuando hay frío se pone menos lenta, que ya paran mucho nadando del agua al lado no sé por qué, parece que están inquietas, no sé, pero en verdad se encuentran bien como pueden ver aquí están bien activa, estamos nadando del agua al agua y ahí ya están están al lado, realmente aquí está la zona seca, como pudieron ver ahí antes tenía hielo seco y una tabla para que ya se hubiera, lo que hice fue el día que estaba lloviendo aproveché le agarre el lodo y se lo puse, fue, 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 se lo puse ahí, pueden ver como que sí fue una baja de la ciudad normal, una tabla abajo y pide lodo para arriba, se ve como más natural, ven, mira la planta ahí que linda están y ustedes saben ya, todo es la comida de los úplicos, habéis hecho comida, los cimentos, habéis hecho lo más, joder de bolita y aquí tengo un chín de pechuga, recalcando comida de tortuga bueno, sobre todo mi gente, bueno, déjenme mostrársela, para no terminar el video así sin enseñársela ve, ve, si me ve que hay una metida dentro de un blog, déjenme mostrársela que sea buena activa, ya están activa, ya están como inquieta aquí, agua está bastante fría, miren ahí, está bastante grande, hasta el tamaño de mi mano miren allá está bien linda, te la bendiga, miren ahí, bien sana está bien linda, ya está bien linda, ya está bastante resistente, está bien linda, miren ahora venimos con el agua, el otro de la mano ahí, no vino, ya se metió el pello, 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 ya se metió el pello abajo yo solo hice el peso mismo para que se encontran ahí ahí como se encuentra ahí abajo la otra está metida en un blog que tengo aquí metida en ese blog la voy a sacar, la voy a ir ahí mismo bueno, eso era todo mi gente ven a suscribirse y dar like nos vemos en un próximo video